Un encuentro está por suceder ¿A qué tú viniste? Es que yo no tengo donde ir Vive una aventura llena de misterio Allá afuera hay algo Si cae a la izquierda, es la madre de esta niña Si cae a la derecha, es mi mujer Esto está raro La convivencia y la reconciliación es el medio para alcanzar el amor y la unión familiar Quédate aquí, quédate aquí, espérate, espérate, espérate La Hija Natural Película multipremiada en diferentes festivales cinematográficos El lunes 13 a las 8 de la noche Por CERTV